En esos 67 municipios, el entusiasmo de nuestros partidos, el apoyo solidario de los chihuahuenses. He encontrado la alegría de empezar una campaña, una campaña anunciada y una victoria anunciada. Pero también he encontrado los reclamos de los chihuahuenses. He encontrado los pobres de los más pobres. He encontrado la falta de infraestructura que reclaman muchas comunidades. Chihuahua ha avanzado muchísimo en estos últimos años, en todos los órdenes del desarrollo. Pero los chihuahuenses somos muy exigentes y queremos cada vez más desarrollo. Y es legítima esa aspiración. Y a eso venimos, a plantearle a los chihuahuenses una nueva etapa de desarrollo, un nuevo porvenir. Veo un futuro promisorio para Chihuahua. Chihuahua avanza en todos los órdenes y hemos venido trabajando en la formulación del plan de gobierno. Y a partir de hoy, ponemos a disposición de los chihuahuenses, un plan de gobierno flexible y abierto. Porque lo seguiremos enriqueciendo durante todos los 60 días de la campaña. Hemos escuchado, sin embargo, hasta ahora, muchísimos planteamientos. Que tienen que ver con las aspiraciones más legítimas del pueblo de Chihuahua. Nosotros sí tenemos un documento. No vengo con un discurso o palabrería. Vengo con un documento bien elaborado. Que es este. Lo habremos de entregar ahora a los medios de comunicación. Y lo habremos de entregar a todos los chihuahuenses interesados en un mejor porvenir para nuestro Estado. Es un documento que engloba las peticiones del pueblo de Chihuahua expresados a través de la militancia de los partidos que me postulan a la gubernatura del Estado.